Reto 315, teléfono 32-13-69 ¿Quieres comprar un Toyota? ¿Buscas repuestos originales o mantenimiento para tu Toyota? Ven a la especialista con auto Parque Industrial Juliaca y Girón Tacna 700 Puno Somos RPP Atún Beltrán presenta Temperaturas Tarapoto registra 23 grados Y al mediodía la temperatura máxima será de 31 Huancabélica reporta 4 grados Y por la tarde se espera que la temperatura aumente a 13 Por otra parte, Piora reporta 22 grados Atún, atún, filete de atún Beltrán Te presenta Aceite de Soya Beltrán Con la calidad de productos Beltrán 100% peruanos 6 de la mañana con 49 minutos Revisamos el panorama internacional Los atentados contra 3 iglesias y hoteles de lujo en la isla asiática En la nación asiática de Sri Lanka Finalmente se han cobrado la vida de 321 personas Entre ellos, 3 de los 4 hijos del multimillonario danés Andrés Holtz, dueño del grupo de moda Betseller y principal accionista del sitio de venta en internet Asos Así lo anunció el primer ministro de Dinamarca, Lars Lok Rasmussen Según ha confirmado nuestro ministerio de asuntos exteriores 3 daneses han muerto a causa de las explosiones ¿Seguimos escuchando? Bueno, pasemos a revisar ahora las declaraciones del presidente Sebastián Piñera Que ha presentado un esperado proyecto para la reforma del sistema de salud público y privado Que busca hacer más moderno y accesible precisamente ese servicio para los chilenos El objetivo de la reforma al CONASA es asegurar que las prestaciones de salud sean hechas en forma más oportuna Mejorar la calidad y la dignidad en la atención de salud que reciben los usuarios del CONASA Bueno, entre las novedades de ese proyecto está que todas las aseguradoras ofrezcan las mismas prestaciones Y cobren un máximo del 20% del sueldo de los trabajadores Pero pasemos a revisar ahora los anuncios hechos en México por su presidente, Andrés Manuel López Obrador Se ha señalado que el número de muertes violentas en México ha crecido durante el inicio de su mandato Él ahora promete reducir la violencia y la criminalidad en su país en un plazo de seis meses Creo que en seis meses van a estar operando todos los programas ¿Qué estamos haciendo en materia de violencia? Estamos empezando a estabilizar que ya no continúe la tendencia al crecimiento en violencia Bueno, se van a involucrar además de la policía Como ha ocurrido en otras oportunidades en México A los marinos y militares para garantizar la paz y seguridad pública Ante el preocupante incremento en el índice de crímenes violentos en ese país Nos importa la seguridad interior Pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública Por eso es que se propuso una reforma a la constitución Para que tanto el ejército como la armada nos ayuden en este propósito Y a las seis con cincuenta y dos nos vamos a Venezuela Sigue los apagones, sigue la restricción de energía Sigue la crisis humanitaria, energética, alimentaria, médica en ese país Adriana Núñez está con nosotros desde Caracas Adriana, buenos días, adelante Hola, muy buenos días Trece estados de Venezuela presentan servicio de energía precario Según un informe elaborado por la Asamblea Nacional Algunas zonas del occidental estado Zulia Han pasado al menos cuarenta horas sin electricidad desde el pasado fin de semana Lo que hace que los niños tengan que ir a la escuela sin luz Los comercios no puedan funcionar regularmente Y que incluso la gente tenga que dormir en las calles Al no resistir el calor Pues las temperaturas en esa región, es decir en Zulia Sobrepasan los treinta grados centígrados En el también occidental estado Táchira Los cortes de energía duran por lo menos dieciséis horas El gobierno en disputa de Nicolás Maduro Decidió que el horario escolar Terminará durante esta semana a las doce del mediodía Y el laboral de los empleados públicos Hasta las dos de la tarde Como parte de un plan de racionamiento de energía Que comenzó el primero de abril Y que se desconoce por cuánto tiempo se extenderá El gobierno de Maduro insiste en que estas fallas constantes Son producto de sabotaje Opinión compartida por el viceministro de defensa ruso Alexander Fomin Quien ayer aseguró que Estados Unidos ha planificado ataques directos Al sistema eléctrico venezolano Pero a pesar de estos señalamientos La gente sigue pidiendo explicaciones Y se preguntan cómo es posible que un país pueda funcionar a oscuras Y que se le siga pidiendo sacrificios a una población Que debe sortear, además de las ya recurrentes carencias económicas Vivir prácticamente un día completo sin electricidad El presidente interino Juan Guaidó Insiste también en que estas fallas En el servicio de energía eléctrica Forman parte de la dejadez que ha tenido a su juicio El gobierno venezolano En el mantenimiento de las subestaciones eléctricas Gracias Adriana Ese es el panorama en Venezuela Son las 6 de la mañana con 54 minutos Como todos los días a esta hora Le damos la bienvenida a Fernando Carvallo Fernando, buenos días Buenos días Ricardo De inmediato tu comentario diario Las cosas como son El día de hoy comienza en Curitiba La serie de audiencias en las que el ex superintendente de Odebrecht En el Perú, Jorge Barata Responderá a los fiscales peruanos Al término de varios meses de espera Y dos postergaciones de fechas programadas El principal agente de la corrupción practicada por la constructora brasileña Puede hacer revelaciones documentadas Que confirmen o desmientan las hipótesis de la fiscalía Si Barata cumple y los abogados de Odebrecht Respetan los términos del acuerdo firmado con la fiscalía Podremos conocer los mecanismos institucionales y financieros Que han permitido saquear los recursos del Estado Y al mismo tiempo Determinar el papel De los socios peruanos de Odebrecht No ha sido fácil llegar a la cita de hoy Porque muchas voces se elevaron contra el acuerdo en particular Y contra la severidad mostrada por la justicia en general Es cierto que estamos ante una trama excepcional de corrupción Con múltiples actores Aristas internacionales Y sofisticados procedimientos de disimulación También es verdad que la justicia peruana Es excesivamente lenta Lo que penaliza a los justiciables Pero las investigaciones Y las detenciones de personalidades De casi todas las orientaciones políticas No acreditan Las afirmaciones sobre una justicia Politizada O marcada por un sesgo Haciendo frente a críticas Y reflexiones El presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros Ha sostenido que no se debe confundir Rigurosidad con arbitrariedad El comunicado de la máxima autoridad del Poder Judicial Concluye Los calificativos descrimidos en los últimos días Que hacen referencia a una mafia judicial O que afirman una predisposición política Por parte del Poder Judicial Merecen el rechazo de esta presidencia Y no debilitan la Que ha depositado En los magistrados Respecto a las prisiones preliminares Y preventivas Los que defienden la acción De la justicia peruana Hacen notar Que las críticas se han formulado Solo cuando ellas Han afectado a personalidades políticas Aunque ese tipo de detenciones Se hayan aplicado Desde hace mucho tiempo A los ciudadanos sin poder En el plano social Ayer se registraron Nuevas dificultades Para resolver la crisis En torno a la mina Las Bambas Pese a los esfuerzos De intermediación De la ministra Paola Bustamante Las autoridades De la provincia Cusqueña Chumbivilcas Y la empresa MMG No se pusieron de acuerdo En particular Sobre el monto Que la minera Debe aportar Durante los próximos Seis años Por otra parte Hoy se realizará El último debate Entre los cuatro principales Líderes políticos españoles Cinco días antes De las elecciones De las que saldrá Un nuevo parlamento Y un nuevo primer ministro Dos variantes De la derecha El PP y Ciudadanos Y dos variantes De la izquierda PSOE y Podemos Abordaron algunos temas Que no son familiares Como corrupción Servicios públicos Pensiones Impuestos Y violencia Contra la mujer Pero el tema Que dio lugar A más fricciones Fue el de la política Territorial Es decir El separatismo En algunas autonomías En particular Cataluña Los sondeos Preven una victoria Del PSOE Del primer ministro Saliente Pedro Sánchez Pero sin una mayoría Suficiente Para gobernar Sin alianzas Los sondeos Preven también La mayor derrota Del Partido Popular Desde su creación Hace 20 años Pero la principal Tendencia registrada En los sondeos españoles Es el elevado Número de indecisos Más del 40% Lo que abre La incertidumbre Además de los partidos Nacionalistas Dos nuevas opciones Emergen En el paisaje Político español La extrema derecha De Vox Y el partido Animalista Cuya agenda De protección De los animales Ha venido creciendo De elección En elección Para ese próximo El día En que los partidos Humanistas Necesiten para gobernar El apoyo De los animalistas Las cosas Como son Seis y 59 Caja Piura Presenta El gran resumen De la hora De RPP Desde hoy 23 de abril Y hasta el viernes 26 El equipo especial Del caso Lavallato Interrogará A Jorge Barata Quien fue director De la constructora En el Perú Sobre los sobornos Que la compañía Brasileña Pagó a políticos Y altos funcionarios Peruanos Para ganar contratos El fiscal José Domingo Pérez Ya se encuentra En Curitiba Brasil Y cumplirá Las actividades Programadas En el marco De la colaboración Eficaz Con la multinacional Odebrecht El presidente De la república Martín Vizcarra Visitó al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski Quien se encuentra En una clínica local Por problemas cardíacos Me he acercado aquí A la clínica Para hacer una visita De carácter personal Al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Yo tengo una relación Cercana a él Desde el año 2015 Que estuvimos En la campaña electoral Y luego el tiempo En que compartimos Como parte Del gobierno Que el presidente Del congreso Daniel Salaverri Explicó que la prisión Preventiva No debe ser Pan de cada día Y pidió al presidente Martín Vizcarra Que ponga a trabajar A sus ministros Para que reglamenten La ley Ahora el presidente Vizcarra Bueno sale a pedir Reflexión Pero yo le pediría A él más bien Que él reflexione Y que los ponga Más que reflexionar A trabajar a sus ministros Para que reglamenten Rápido esta ley Y puedan tener El poder judicial Una herramienta Adicional Que les permita En algunos casos Muy puntuales Hacer uso Del arresto Misiliario Con el griete El periodista Pedro Salinas Anunció Que apelará La sentencia De difamación Hacia el arzobispo José Antonio Eguren En su contra Porque lo considera Un atentado Contra la libertad De expresión El alcalde de Lima Jorge Muñoz El entrevistado Hoy a las 8 de la mañana En ampliación De noticias De RPP Se discutirá El tema De la ordenanza De restricción De acceso En mesa redonda Un nuevo caso De feminicidio Se registró En el Perú Un hombre Identificado Como Jaime Tazaico Asesinó A su ex pareja Patricia Villegas En un hostal De Santa Anita Y luego intentó Suicidarse Tomando veneno El 56% De los peruanos Afirma Que la minería Es el principal Motor de crecimiento Del país Le sigue el turismo 46% Agricultura Para el mercado interno 34% Según la encuesta De Ipsos Publicada Por el diario Gestión Un juzgado De Guaura Dictó 9 meses De prisión preventiva Para el chofer De la empresa Sechura Tours Que trasladaba Una delegación De apristas A Lima Y causó la muerte De 8 personas La madrugada Del viernes santo 54 personas Están desaparecidas Después de un deslave En una mina de Jade Al norte De Birmania Informaron Fuentes policiales Hoy desde las 7 y 30 De la noche Jugará en Argentina Sporting Cristal Frente a Godoy Cruz Por la fecha 5 De la fase de grupos Los rimenses Necesitan ganar Si aspiran El tercer lugar De la serie Y conseguir así El pase A la copa sudamericana Con Paolo Guerrero La cabeza El inter de Porto Alegre Ya llegó A nuestro país Enfrentará este miércoles A Alianza Lima Por la copa libertadores El gerente deportivo De Alianza Gustavo Ceballos Respaldó al técnico Miguel Ángel Ruso Continúa con RPP Confianza por todos Los medios El gran resumen de la hora De RPP El gran resumen de la hora de RPP El gran resumen de la hora de RPP ¿Necesitas comprar una tele nueva o realizar un viaje? Solicita un préstamo personal en Caja Piura Acércate a la agencia más cercana o ingresa a www.cajapiura.p Es momento de escuchar los consejos que te harán crecer y te ayudarán a lograr todos tus objetivos Banco Pichincha presenta Tu asesor Pichincha A la hora de tomar decisiones financieras siempre es conveniente informarse bien ya que no hacerlo podría poner en riesgo tu economía Por eso el Banco Pichincha te recomienda que antes de contratar un producto recibas información sobre los beneficios tarifas y la simulación del producto que vas a solicitar El Banco Pichincha te ayuda a lograr tus proyectos Por eso te ofrece la mejor asesoría y los productos que necesitas para lograrlos Porque se trata de ti y de verte crecer Para más información ingresa a www.pichincha.p Banco Pichincha Se trata de ti Tenemos una noticia de último minuto Un millonario canadiense va a entregar ochenta mil dólares a cada peruano que sea su amigo en Instagram Hay mentiras disfrazadas de noticia Fíjate en información pero también en quien te la da Felizmente existe RPP confianza por todos los medios Wow papá que bien manejas respetas todas las señales de tránsito Hijito cuando sea mayor manejarás como yo y te regalaré este auto Pero falta mucho Tranquilo que yo cuide el motor con Shell Helix Ultra Así el auto tendrá para rato Shell Helix Ultra Más kilómetros entre cambio y cambio Tecnología para ir a donde quieras Guara registra nueve grados y al mediodía la temperatura máxima será de diecinueve Jauja reporta nueve grados y por la tarde se espera que la temperatura llegue a dieciocho Por otra parte en Moquegua hay quince grados Hoy aprendí de la vida a valorar la mañana un buen camino y lo que se ve en mi ventana como me duele este mundo en nuestros días a pesar de los problemas así que ya sabe cuando se sienta mal cante cuando esté aburrido cante cuando esté en el tráfico cante no sé si al vecino le va a gustar pero a usted se la va a pasar regio la música libera dopamina lo mismo que el chocolate y otras cosas pero la música no tiene los efectos nocivos que tienen las otras actividades que nos hacen alegrar el alma no la dopamina nos alegra así es aquí se ve como casa que hay otro que tiene que cantar el día de hoy barata barata canta barata canta el día de hoy y nosotros rápidamente vamos a nuestro café de noticias es momento de un café de noticias uno desde hoy jorge barata responde en curitiba por los aportes de odebrecht a las campañas políticas y el presunto pago de sobornos para las obras públicas en el perú dos el presidente martín vizcarra visitó a pedro pablo kuchinsky en la clínica angloamerican en san isidro el mandatario señaló que su antecesor enfrenta momentos tres el fiscal jose domingo pérez niega haberle respondido al presidente martín vizcarra quien cuestionó el uso excesivo de la prisión preventiva en nuestro país cuatro desde este jueves se va a restringir el acceso en mesa redonda la municipalidad de lima no va a permitir el paso de vehículos y peatones cinco las cifras de suicidios siguen creciendo de manera alarmante en nuestro país según el instituto nacional de salud mental honorio delgado y de ello orguchi ya casi tenemos un caso por día qué buen café de noticias víctor reyes con nosotros desde curitiba nuestro enviado especial nos cuenta cómo va la diligencia el día de hoy la agencia está bastante cargada se espera que el señor barata hable sobre temas que involucran a los actos supuestamente de corrupción cometidos durante el periodo del gobierno aprista y también comprometen a la señora susana diarán víctor cómo estás buenos días buenos días víctor buenos días patricia buenos días ricardo nuevamente estamos acá en la sede de la procuraduría de paraná donde hace unos minutos en ese instante llegaron a bordo de un carro negro con lunas polarizadas los fiscales rafael vela jose domingo pérez y walter villanueva entraron sin dar declaraciones a la prensa de todas formas pudimos grabar algunas imágenes para la televisión de rvp y bueno no se esperaba que al momento de ingresar pudieran al menos bajarse el auto y de repente sacar algunas declaraciones pero acá nos sorprendieron y entraron directamente a la sede de la procuraduría del ministerio público son rafael vela el coordinador jose domingo pérez quien va a dirigir el interrogatorio y el adjunto de este el fiscal walter villanueva ellos son los que han entrado y bueno se espera para los próximos minutos también la llegada de jorge barata jorge barata a quien no se le suele ver mucho pero vamos a tratar vamos a tomar por al menos de tomar imágenes para la televisión y para ustedes vamos a estar reportando si ingresa si de repente da una declaración es probable que no pero uno puede esperar que por ahí se anima a decir algo a los medios peruanos que cada vez son más y ya se están sobrando también agencias internacionales de noticias acá afuera de la procuraduría donde crece la expectativa para lo que será en una hora ya el interrogatorio el inicio del interrogatorio el primer interrogatorio a jorge barata clarísimo víctor entonces el equipo de la fiscalía